Te vas, amor, si así lo quieres, que tu vanidad no, que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora sé qué decir, pero me duele que vas a sufrir, pero recuerda. Pero un cariño sincero jamás, es que olvidando de esto que hoy dejas y que calmarás, por la aventura que tuya verás, verás tu cárcel y nunca saldrás. ¡Y ese grito! ¡Y dónde están las mujeres! Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora sé qué decir, pero me duele que vas a sufrir. ¡Juro! ¡Te recuerda!